Y para todo el mundo, es tu grupo, Maren, rico pues No supe comprender cuanto te amaba, aunque ha pasado el tiempo, no te olvido No puedo conformarme con perderte, dejaste dulce huellas en mi vida Amor, te pido que vuelvas, me duele tu ausencia, me quiero morir Amor, no quise herirte, nunca me di cuenta, que tu eres mi amor, tu eres mi amor Y en Antofagasta, Chile, Juan Luis Carcha, que sabros son Música No supe comprender cuanto te amaba, aunque ha pasado el tiempo, no te olvido No puedo conformarme con perderte, dejaste dulce huellas en mi vida Amor, te pido que vuelvas, me duele tu ausencia, me quiero morir Amor, no quise herirte, nunca me di cuenta, que tu eres mi amor, tu eres mi amor Amor, no quise herirte, nunca me di cuenta, que tu eres mi amor, tu eres mi amor, tu eres mi amor No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.